Están saliendo dos series acá en España, que de tinte mucho, muy feminista, que están hechas para ser mucho, muy feministas, ¿sí? Y la primera ya me dejó anonadada. Hay dos, hay dos. Yo pensé que, o sea, con una sola de estas ya daba para sección, pero hay dos. Y lo más ético y lógico era juntarlas en una sola sección, porque la temática es series que son una barbaridad. Bueno, pues nos encontramos esta, que se llama Autodefensa, que es la segunda serie original de Filmin, ¿sí? ¿Qué no voy a opinar yo? Vamos a ver, para empezar, vamos a ver el tráiler. Y después voy a poner las palabras de una periodista, que es una periodista con la que yo tengo algunos desacuerdos, es decir, porque es muy anticapitalista y tal. Pero acá le dio en el clavo con respecto a esta serie. Y me encanta porque es criticada dentro del mismo sector del feminismo, la serie que nació para ser una serie feminista. Madre mía. Y ojito, ¿eh? Vayamos a disfrutar de esta belleza. Belén, esto es el fin, te lo juro. No hay nada de comer en la nevera, hay como un ketchup y un yogur. Belén, parecemos dos vagabundas, va en serio, tía. Hemos tocado fundísimo, tía. Profundísimo. Va en serio, va muy en serio. O sea, lo vamos a dejar en las drogas ya. ¿En serio qué? No consuman drogas. Ni COPA, ni PETA, ni Speed, ni LSD, ni COPA, ni M, ni OPA, ni HD, ni nada. No, no, nada, todo malo. También está aprendiendo a reconstruir masculinidad. Lo importante que es cómo posicionarse y el feminismo. Súper importante el feminismo. ¿Qué crees que es más importante ahora mismo? ¿El feminismo o el ecologismo? Llevo toda una vida subiendo los egos de todos los hombres de los que enamoro. Una juerga feminista, decía la review, ¿eh? Llevo toda una vida... Cadena C, por supuesto. Una alegría fantástica, una juerga feminista. Qué horror. Oye, esa tía no es la que baila con la de las tetas, con Rigoberta Bandini. Tengo ni idea, podría ser perfectamente. Ojito a lo que viene a continuación porque siguen hablando de los hombres. Porque evidentemente en esta serie se da por sentado que los hombres mal. Una vida subiendo los egos de todos los hombres de los que me enamoro. Y es que creo que tampoco os merecéis vivir vosotros una mentira. Tía, no sé, a mí el llegar me pone muy cachonda de verdad. Es como ir a misa, tía. Como que ya sabes lo que va a pasar. Pues eso, por la hora es como correrse. O sea, desde que me levanto hasta que me apuesto, todo, no vas a cumplir ninguno de tus sueños. Todo el mundo tiene más talento que tú, todo el mundo tiene más suerte que tú. Y de repente como que me pongo a llorar a saco como en espacios públicos súper random. ¿Está bien? ¿Quieres un poco de agua? Que no, tía, que no quiero nada, joder. Ya, pírate, ¿pírate ya? ¿Pero qué quieres? ¿Que sea tu buena obra del día o qué? ¿Quieres el puto Jordi Évole? Yo cuando pienso en un funeral, siempre pienso en la gente que vendrá. Será un funeral increíble. Será como una fiesta. Me da una mica de fomo, no está. Siempre puede pasar una noche de fiesta cuando acaba. No acaba nunca porque es que siempre pueden estar pasando cosas. Es que la vida es igual. En algún momento vas a tener que ir a dormir. Mierda. ¿Qué, tío? Hoy hay Raven Montjuic, tío. Madre mía. ¿Ya ha salido? O sea, 29 de noviembre. Ya ha salido. Esa mierda ya ha salido. No voy a verla. Es incómodo verlo. Bueno, sí, de hecho, es que ya, quitando el rollo feminista y tal, es que tiene un ambiente detrimente. O sea, es que tiene, me recuerda al cine kinky de este, como súper barrio bajero, no sé. ¿Sabes qué tipo de cine te digo? Y además te digo una cosa. Esto, no sé, yo te digo, en los años 90, ni siquiera 90, 90 ya has pasado. En los años 80, 70, podría ser una ficción revolucionaria. Sí, podría decir, mirá cómo ponen sobre la mesa la vida real de la gente, las problemáticas reales con las que se encuentran, cómo ponen sobre la mesa el mundo del sexo, de las drogas, de no sé qué. Ok. Hoy en día no. Hoy en día esto, como lo decía Lorena Maldonado, que después vamos a leer su artículo, es un producto propio de su época. No tiene nada de especial, ni de revolucionario, ni nada. No sorprende, no incomoda en el sentido ideológico de la palabra. Es una mierda, hablando mal y pronto. Tenía un aire de decadencia que parecía como de serie B. O sea, es que parece una mierda, literalmente. Tú lo ves y dices, esto va a ser un aburrimiento. O sea, quitando todo porque... Y además, ¿qué es lo que le puede interesar a la gente sobre esto? Las drogas, mirate Trainspotting. ¿Qué te puede interesar sobre esto? El sexo, mirate Skins. ¿Por qué alguien vería esta basura? O sea, sobre esto, evidentemente, ha generado, esta serie ha generado bastantes críticas. Y ojito, porque tenemos un artículo que se llama En defensa de autodefensa, la serie más descarada que ofende al antifeminismo. Madre mía. Sí, lo que tú digas. Vamos a ver ese artículo. Ale Oter dice, el pelo del sobaco es real. Nunca vi un sobaco tan peludo en mi vida. Sí, debe ser real. Se lo habrá dejado para hacer la serie. No sería nada raro que la gente haga cambio físico para interpretar un papel. Pero es verdad que tenía mucho pelo, ¿eh? O sea, muchísimo. Y a mí ni siquiera es eso lo que me sorprende. Yo ya estoy acostumbrada a que en un producto feminista alguien aparezca con los sobacos sin depilar. No me llama la atención. Y lo curioso es eso. Porque esto no lo va a ver la clase de persona a la que le va a resultar transgresor el hecho de ver pelo en un sobaco. Las personas que pueden llegar a disfrutar de esta serie son personas que ya tienen perfectamente normalizado el pelo en el sobaco. Entonces tampoco hay ni siquiera una cuestión atrevida en ponerle pelo en el sobaco a la protagonista. Pues bien, el confidencial nos dice, Miguel Ángel Blanca dirige la segunda serie original de Filmin. Una comedia transgresora, no por el consumo de drogas, esto ya lo hemos visto muchas veces, sino por el feminismo de sus protagonistas. No se había estrenado aún Autodefensa, lo hace hoy 29 de noviembre, que ya había recibido su bautismo de bilis en redes. La segunda serie de Filmin, bla, 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 nace con el viento del clamor popular en contra. La publicación de su tráiler promocional la semana pasada ya sirvió para que algunos comentaristas regalasen a la plataforma, a su creador, Miguel Ángel Blanca, y sobre todo a sus dos actrices recién estrenadas como protagonistas, galanterías del calibre de cubos de sema, basura y frikis indigentes. Yo no he visto a nadie decir esto. Yo no afirmo un nivel en el viento, pero me da la sensación de que esto se lo ha inventado el redactor del artículo. Tiene pinta. Basura me lo creo, pero cubos de sema y frikis indigentes, ¿quién dice eso? Alguno, algún random por ahí, pero con todo lo que tiene para criticar la serie yo no diría eso. Claro que no. Un usuario criticó que tuviesen un gato acostado en el sobaco, mofándose del vello corporal. Eso sí lo creo. Otro, que se volviese a explotar el consumo de drogas, el lesbianismo, la prostitución y la fiesta como pivotes argumentales. Es que se está explotando mucho, ese es el tema. No es que haya una serie que vaya de eso. Es que cuando se vuelve la norma empieza a aburrir. Claro. O sea, a mí mamá, te hablo de una serie súper popular entre los adolescentes, que yo vi un par de capítulos con un amigo y dije, yo no me quiero enganchar a esta mierda, que es Élite. No sé si alguien vio la serie Élite, pero la serie Élite está llena de marcones, de lesbianismo, de sexo, de drogas, de tal, y es una serie pop hiper consumida cualquiera. Claro. ¿Por qué es lo que vende ahora? ¿Por qué es lo que demanda la juventud que quiere consumir series de mierda? Entonces, convengamos que me pongan esto en esta serie, no me hace ninguna diferencia. Tampoco cayó muy bien el acento catalán de las actrices, que incluso hablan en catalán en algunos momentos. Ni su forma de hablar plagada, infestada, de neologismos, anglicismos y tacos. Es decir, jerga juvenil de toda la vida de Dios. A ver, a mí el acento ni me había dado cuenta. Otras, no, yo tampoco, porque además tampoco es que tengo mucha relación con gente de Cataluña, entonces tampoco me doy cuenta del acento. Pero si hablan en catalán, pues entiendo que moleste, pero más que nada porque no lo entiende. O sea, por un motivo obvio. Si pones subtítulos, si quiera. Si pones subtítulos, da igual. Si pones, me da igual, porque a veces hay en películas que de repente están en japonés y te ponen, no sé, te ponen un fragmento de dos japoneses en Japón hablando y te lo están subtitulando para que lo entiendan. Eso a mí me da igual. Lo que me llama la atención es que hablen de jerga juvenil de toda la vida de Dios, cuando son dos chavalas que viven solas a tope de drogas. O sea, no son adolescentes, son mujeres adultas en sus veintitantos. Cuando se estrenó Trainspotting en 1996, la opinión pública se dividió entre la apología de las drogas y la defensa como parábola de antiestupefacientes. Pero la reacción contra autodefensa, sin que la mayoría de sus críticos hayan podido verla aún, ha sido muy virulenta. Ella enfocada en sus protagonistas. En Trainspotting había sexo, había heroína, había desencanto generacional. Había váteres rebosantes de mierda. Había violencia explícita, pero no había bello axilar. Y ahí está la frontera del mal gusto. Esta vez han cruzado la línea. Desde la crisis del sistema de estudios de los 60, Hollywood nos ha llenado pantallas de narcotráficantes, folladores compulsivos, malinómanos y asesinos. Carlito, atrapado por su pasado, vive una resurrección en las paredes de las habitaciones de la chavalería como referente del triunfador hecho a sí mismo. La estética del gangsta se impone hasta en los colegios de escudo bordado en el pullover. Instagram se ha convertido en un catálogo interminable de bikinis minúsculos. Me está muriendo, tío, de verdad. Pero autodefensa ha osado dislocar los roles tradicionales. ¿Ser mujer liberada es reproducir los comportamientos tóxicos de los hombres? Se preguntaba un usuario. La libertad es poder hacerlo sin que te manden a fregar. La libertad es presentar a dos protagonistas que exhiben sus vellos de las axilas, sus pechos desnudos. No para el disfrute masculino, sino para el suyo propio. Que entiende las sexualidades de la falta de tabúes, que se muestran naturales y desprejuiciadas. Que ejercen un feminismo que evita la victimización y en el que se sienten mucho más seguras que aquellas masculinidades frágiles o tóxicas que ya no saben cómo relacionarse con ellas. Vamos a ver. Han enseñado las tetas como en cualquier otra serie. Si un tío lo ve, puede citarse con ella, igual que si lo ve una lesbiana. O sea, ¿por qué aquí está esto para el disfrute femenino? ¿Qué diferencia hay? Es que tienen cada cosa en la cabeza que yo no sé ni dónde la sacan, te lo juro. No sé, yo recuerdo haberle visto hace... Cuando tenía 13 años, le vi las tetas a Ana de Armas en una película y no me extrañó tanto, tío. Claro. Pero si es que en los 70 y en los 80 habían más desnudos que hoy en día y la gente lo ha tomado como algo normal. Yo lo recuerdo. Y ojito a esto porque esto no lo hemos visto, ¿sí? Porque no vimos la serie. Pero habla de uno de los capítulos que dice «Demos gracias a Dios de no ser hombres». ¿Te imaginas ser un hombre? Bromean en uno de los capítulos. En otro, un chico llora porque piensa que la noche anterior, borracho, hizo algo con una de ellas sin el consentimiento. Mientras él llora, angustiado, ella lo consuela. Simplemente empezaron a lidarse. Le dio pereza a echar un polvo rápido y se marchó. Nada más. Ni siquiera entiendo esta redacción. Que hay un chico que imagino que será un aliado que estaba llorando porque se piensa que se acostó con ella estando borracho y lo sentía, pero le dijo que no, que solo se liaron y entonces el tío se fue. Y ya está. Así lo he entendido yo. Ok. ¿Y esto qué tiene que servir? ¿De que los hombres tienen que entrar en paranoia cada vez que hayan hecho algo con una chica medio en pedo? Ya. Es que no tiene ningún sentido. Ninguno. Y acá te dicen, bueno, cosas un poco guarras, ¿no? Un piso compartido real con paredes completamente desnudas, burros de ropa en lugar de armarios, cama sin somier, plato sin fregar y sobre todo muchas horas de silenciosa resaca inculpada por cadáveres de latas y ceniceros implantados de cigarros de liana medio fumar. Pintalabios de colores en el filtro y cenizas blancas sobre la mesa auxiliar. LAC. Superficies de comida, cenas y rayas a 29 euros y fácil de montar. Naturalismo en crudo. Disculpadme, pero es que esto no es una casa, un piso compartido real. Un piso compartido real tiene muchas más condiciones de higiene que las que se están describiendo acá y las que se ven en la serie. Esto es un piso compartido entre un par de ratas. Sí, literal. Si las quieren leer entero, yo los invito a buscarnos por su cuenta. El artículo es demasiado largo para que yo me dedique a aburrirlos con él. Acá les dejo el título. Un segundito. Para que lo puedan copiar y buscar si les interesa. Es del confidencial. Ahora, dicho esto, vamos a proceder a lo realmente interesante. Porque recordemos que esta es una sección larga porque todavía nos queda ver un artículo y el tráiler de la otra serie. Que el segundo, te digo, no llegué a ver. Llegué a ver el tráiler, pero no llegué a ver la descripción que hacen de la serie y va a ser muy divertido verlos juntos acá. ¿Qué pasa? Resulta que al final esta serie no es tan feminista como pretendía ser en un principio. Porque una feminista redactora de El Español se los dijo en la puta cara. Y esta, tipo, yo no me identifico con el feminismo en ninguno de sus sectores ni vertientes ahora mismo. Lo que sí te voy a decir es que hay algunas feministas que por su capacidad crítica tienen la capacidad de caerme bien. Y Lorena es una de ellas. Lorena dice, España es un país un poquito sobreactuado, un poquito histrónico, un país esquizofrénico que supera cantidades ingentes de realismo mágico y performativo y que lo mismo te escupe en la tumba que te monta una estatua en la plaza con dos cafés de diferencia. Lo último ha sido ponerse a exagerar de lo lindo con Autodefensa, la serie de moda de filming de la que en un primer momento todo Dios se descojonó cruel e injustamente solo viendo el tráiler. Bien, pues ahora la llaman obra de culto a la semana de salir. Respirad hondo, modernas de España, respirad, que venís fuertecitas, respirad en una bolsa y hablemos por fin en serio. Es cierto que hay algunos capítulos interesantes con destellos políticos como el de actos colectivos donde Belén Barenis y Berta Prieto le ponen las banderillas a la hipocresía del circuito independiente de cine y series de Barcelona. Allá florecen directores contraculturales con las uñas pintadas que se descubren como trabajadores profesionales de actrices jóvenes o guianistas mujeres que se llaman feministas pero encubren a sus colegas cuando ellos son los ares sexuales porque es complicado y prefieren mantenerse al margen. Un circo. También hay capítulos directamente sonrojantes, ridículos y pretenciosos como el de ser un concepto. Las protagonistas y sus amiguitos todos obsesionados por el número de seguidores en redes sociales meriendan pastillas como bochicados se besan entre ellos como peces boqueantes fuera del agua y se sienten muy especiales teorizando sobre gilipolleces huecas más bien naives y literalmente cutres. Si yo fuera un concepto querría ser una estrella dice una iluminada. ¿Y eso por qué tía? Porque lo ves todo desde arriba pero estás acompañada por otras estrellitas. Más o menos ese es el nivel de metáfora. Qué horror. Me he comido los 10 capítulos y aún no entiendo de qué se están defendiendo estas chavalas. Aparte de sus peores enemigas que parecen ser ellas mismas con sus desaforadas expectativas acerca de su propio talento. Digamos que las muchachas sienten que la vida les debe algo y gritan muy fuerte para reclamarlo. Patalean largo. Son ruidosas y se dicen senteniantes. Hay aquí una autocompasión caprichosa un narcisismo desasosegante una lógica enferma de likes una asfixia incómoda por molar por figurar por diferenciarse del resto pero sin chirlar nunca en su micromundo pool de guanavis catalanas. Les juro que de verdad yo no podría haber descrito esta serie mejor que de lo que lo hizo Lorena. por eso no quise comentar mucho y leer el artículo. Igual es porque ella se lo ha leído entero entonces tiene más motivos para criticarla nosotros hemos visto el tráiler pero esta dice que se comió los diez capítulos. Se vio los diez capítulos. Dios paciencia. Es de un individualismo feroz encriptado en gregarismo interesado. Toda la gente que conoces o con la que follas tiene que servirte para algo para triunfar en la movida. Aquí no cabe un friki ni un colega que estudie física qué sé yo o de derecho tampoco una gorda gordo igual malo como queda claro en el capítulo de odiar a los hombres hay un capítulo que se llama odiar a los hombres directamente. Al único obeso de la serie se le acuchilla porque además huele mal esto es el cuento de una matanza y él es el cerdo no sé cómo decirte será poesía. Hay que verse esto eh lo que pasa es que no sé cómo se podía hacer pero verlo en directo yo creo que sería un buen directo sensible que es conforme te vayan pagando acumular pero no se puede después subir porque claro me cagan violando a copyrights pero bueno ese es el problema me da la sensación de que estas chicas quieren ser actrices o escritoras por las razones equivocadas me da la sensación de que solo les interesa el arte como trampolín a la fama como acceso a las fiestas chulis y bohemias están creando mientras se miran al espejo o para verse más guapas cuando se miran en ese espejo es el antónimo de la hondura suerte que están en el mundo correcto en el superficial en el comercial en el que la palabra la palabra muere a manos de la imagen y les irá bien la amenaza acuciente aquí parece ser la tontería la despolitización el ombliguismo neoliberal ahí es donde ya no coincidimos con Lorena que me tira ahí por el anticapitalismo que avanzan a mentelladas una serie sobre el ego en la era del ego no podrá ser nunca tras deshora solo resulta un producto lógico de su época la rebeldía hoy es la intimidad algo que en esta obra no existe porque en autodefensa tu mejor amiga sirve sobre todo para sujetar el móvil y grabarte mientras te maquillas con purpurina o mientras comes patatas fritas o mientras vas de rave a un túnel o mientras te hinchas de llorar en el sofá un domingo desbordada de angustia inexplicable esto también se graba quiero decir esto también se prostituye esto también se rentabiliza esa escena en la que Belén sollosa y tiembla a punto del parraque y Berta lo inmortaliza en un directo de Instagram me resulta directamente terrorífica pero en general me quedo lívida no me conmuevo no me importa lo realmente grave es que no me hacen reír en ningún momento no tienen comedia me pregunto varias veces ¿qué hago aquí? mientras la veo luego me recuerdo que es para escribir sobre ella Dios mío no me impacta no me impacta los pelos en las axilas ni sobresaliendo de las bragas ni nada tiene que ver ya con el feminismo no me impacta las drogas ni el sexo sórdido ni el after ni nada tiene que ver con la rebeldía me parece todo bien quizás solo patante para los bojigatos que llevan sin salir de su casa desde los 90 y desde luego ya narrativamente irrelevante desfasado más viejo que el sol ya vimos Trainspotting o Colegas o Girls o Maybe It Destroy You ya leímos sobre la movida y masticamos el follo de despentes yo celebro que las niñas se diviertan pero hacer esto un símbolo punk y rupturista me parece construir un monumento a la nada claro que estoy a favor del hedonismo pero echo de menos la ternura extraño algún rato la ausencia de cinismo extraño los afectos de verdad la fraternidad de verdad la escucha de verdad aquí cada personaje habla y luego espera su turno para volver a intervenir y oírse a sí misma los demás solo son atrezo los demás funcionan como público del todo capitalista esta frase yo podría sobrar directamente si y delite y hubiera quedado guay y hubiera quedado guay si eres una déspota con el mundo porque estás enfadada porque no sé qué al menos sé una buena amiga amore no pienso encontrar que la mujer moderna y emancipada más o menos emancipada porque a estas tías no las vemos currar ni estudiar ni leer ni ver una película ni formarse culturalmente en ningún momento para su presunto oficio acerca del que entienden que manejan gracia natural ni tampoco llaman a su madre ni por navidad pero calculamos que el teléfono suena cuando hay que ir a pagar el alquiler en gracia o llamar al camello sea tan cruel gratuitamente y tan egoísta el papel de berta es la de una bully insoportable despotenciada a la que me resulta imposible reír las gracias cuanto mejor cuanto mejor sería la gente como ella se viese un par de cabezazos en la pared antes de salir de casa cookie no pueden parecerme ni heroínas ni antiheroínas son nihilistas no tienen ningún plan todos los hombres que salen en la serie por lo que sea son medio lelos cuando les da un poco de ansiedad las chavalas les curan con una paja si lo típico que nos gusta que nos hagan a nosotras cuando pasamos un mal rato empatía por todos lados encima esa forma de interpretar el deseo del hombre la forma de interpretar la tristeza o el dolor del hombre como se resuelve con sexo porque hombre igual sexo porque hombre animal esa es la imagen que tienen los hombres si es lamentable la verdad esta serie en general pero es que aparte no sé que yo entiendo desde la perspectiva feminista que esto le parezca una mierda porque que tiene de empoderante mostrarte dos personas que están al borde de la muerte prácticamente de la muerte no me refiero física sino de de vivir en una vida de mierda pero si el trailer lo primero que la producción de esta serie decide mostrarte en su trailer esas dos tías diciendo hemos tocado fondisimo claro o sea es como eso es algo divertido de hecho viene hasta bien quieres terminar como ella no venga adelantando el femínimo y termina como tanto o sea yo entiendo que las feministas se enfaden con esto y termina el artículo diciendo las revanchas que se toman aquí digo yo que en nombre del feminismo tienen más que ver con una rabia inconclusa que en lugar de ir a quemar a los tipos que realmente las han herido a los que no conocemos acá se ceba con los más tontos de la clase siempre fue muy difícil diferenciar entre ser una mujer fuerte y ser una matona sin códigos siempre fue muy difícil que las mujeres que querían ser fuertes no tratasen de imitar a los hombres perros ahora ellos incluso ladran y muerden como ellos y así termina el artículo feminista rompiendo el olor ya te digo lo ha apañado pues no sabe ni que se hiciera esa serie pero yo creo que le puedo echar un vistazo ahí puede ser algo interesante podríamos hacer un día un popcorn time viendo esto en directo los dos juntos con la gente yo encantado o sea para ver mierda a mi me encanta si quieres hacemos para en enero perfecto yo encantadísimo pero literal y ahora vamos con la segunda serie del día de hoy porque hay más y esta serie tiene de nombre ojito macho salfa empieza bien y te voy a poner para empezar me parece mejor idea ponerte la descripción de esta serie para que sepan a qué va orientada qué es lo que buscan qué es lo que intentan con esto creo que me puedo hacer una idea ¿no? dejar quedar a los hombres como sus normales así en definitiva ¿no? bueno un poco un poco sí un poco la trama es esa lo spoileaste vamos a ver pero que tío van a creper eso ese tipo de humor en todo caso yo creo que hace más crecer a las mujeres ¿no? es como los chistes de los hombres que no saben poner la lavadura ¿no? es que ni siquiera a las mujeres yo creo que a un tipo muy concreto de mujer le puede hacer gracia ver cómo tratan de inútiles a la mitad de la población pero bueno machos alfa la nueva serie de los creadores de la que se avecina para no entiendes esto lo están haciendo los mismos de la que se avecina sí viejito que dice así la producción tratará la crisis de la masculinidad en plena época de abolición del patriarcado no me lo puedo creer ¿por qué han hecho esto? a mí lo que se avecina me gustaba la serie machos alfa una comedia que tratará la crisis de la masculinidad en plena época de abolición del patriarcado Netflix ha confirmado este nuevo proyecto producido por Cut the Films una comedia que explora las dificultades de salirse de los roles establecidos y adaptarse a los nuevos tiempos estamos felices de comenzar esta andadura con Netflix que nos permite abrirnos al mundo y volver al formato de media hora que consideramos ideal para la comedia esperamos devolver con éxito todo el cariño y el respeto que estamos recibiendo con machos alfa han afirmado los creadores en un comunicado distribuido este lunes la trama se centra en cuatro amigos cuarentones que en plena crisis de la masculinidad o crisis de los 40 no le decíamos de toda la vida están perdiendo su trono privilegios e identidad su trono y privilegios e identidad ¿qué le queda a un hombre de todo eso a día de hoy? qué vergüenza como muchos están perdiendo su dignidad pero bueno la dignidad ya lo han perdido los actores los actores que han hecho eso son los que han perdido la dignidad totalmente quieres hacer un personaje que va de esto le llama el agente el manager de uno de ellos es como el tipo ¿cuánto pagan? tanto venga mira yo personalmente no tendría problema en actuar como un super aliado pero no en el contexto de que lo están marcando como si fuese algo real y algo reivindicativo sino como un personaje gracioso con parodia exacto pero en un contexto de que es real el puto personaje aliado de South Park algo así exacto ahí sí me encantaría además pero de otro tío no es que se me va la dignidad es que pierdo más la dignidad haciendo eso que trabajo sexual pero mucho más para mí de hecho luego vamos a hacer algo parecido en lo del test el test que le dieron en un instituto contra la violencia de género que lo vamos a ver que luego en la siguiente sección si nos da tiempo sí nos va a dar tiempo vamos a hacer algo similar a disfrazarnos de feminista y aliado así que la gente que esté viendo esto en un extracto que le dé curiosidad saber de qué estamos hablando pueden ir a buscar que en el canal secundario o ya está o ya estará en los próximos días ese extracto también subido para que los puedan ver y se diviertan un rato años atrás habrían sido machos alfa al mando de sus relaciones su trabajo y su vida pero les ha tocado vivir en la era de la igualdad una sociedad con nuevas reglas que los golpea exponiendo su patetismo ay madre mía es que me puedo morir pero qué mal o sea la que asistina siempre fue un poco progre pero se podía soportar porque tenía cierta gracia pero esto qué degeneración gracias esa es la palabra degeneración es una puta qué degenerados cómo se les ocurre hacer esto qué vergüenza qué vergüenza más grande Dios es que tú además imagínate el hilado de género que se podría hacer si de repente empezaran a surgir un montón de ficciones que tratan a las mujeres de puta subnormales patológicas en fin nos queda por ver el tráiler el maravilloso tráiler de esta obra maestra no quiero no quiero me estoy dando vergüenza ajena sobre verlo es que me ha dolido que esa de la que esa vecina no quiero verlo no quiero te saco te saco el libro lo preferís no 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 venga vale vamos a verlo vamos a verlo cualquier cosa antes que el libro son 47 segundos vos podés corazón yo confío en vos ¿cuándo diríais que empezaron vuestros problemas sexuales? Luis ¿hace cuánto que nos llamó? yo que sé cinco meses pero se impresiona en Adal cuando se agarrota no le corre la bola los tiempos están cambiando Pedro ¿seguro? yo no noto nada Pedro ¿cuándo fue la última vez que lloraste? con España con el gol de Iniesta hey ¿qué tal? ¿cómo ha ido la cosa? ¿esperabais a alguien? ¿qué estáis esperando vuestros chicos? tía ¿nos dejas tomarnos la caña tranquila? pues os iba a invitar pero ahora vais a pagar y no voy a poner aceitunas Santi eres un machilulo de manual no vivo fenomenal con todas las mujeres yo necesito parejas con mucha autoestima en la cama autoestima me gusta muchísimo el sexo pero vosotros que os habéis querido los Peaky Blinders qué triste qué triste Dios mío cuatro hombres actuando como pobres pusilánimes mientras las mujeres que aparecen los aleccionan en cómo tiene que ser la vida esa es la trama para empezar es que no todos los hombres son capaces de hacer casados chicas de decir oye ¿queréis una copa? y tal eso realmente se ve como muy poco ¿no? o sea yo creo la mayoría le daría vergüenza hacer eso es que para empezar esto no representa los hombres de 40 años tú sabes quién que conocemos tú y yo tiene 40 años ¿experto? o le estoy experto en igualdad a ver si ahora le estoy echando no 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 ahora para que me diga que tiene 30 imagino vos lo ves como vos pensás que encaja en este perfil de tío de 40 años español blanco promedio que te están presentando porque si te lo pones a pensar comparte todas las características identitarias es un hombre español blanco heterosexual y de 40 años claro pero es que ya te digo o sea generalmente la gente no se lanza de forma tan directa ya le cuesta acercarse a una chica y tienen que ir como poco a poco y tal la mayoría es lo que entiende oye te invito a una copa y tampoco me parece malo que te quieran invitar a una copa sinceramente lo rechazas con educación y ya está si no te apetece para empezar es eso ¿no? la actitud prepotente de las tías cuando el tío lo único que ha hecho es intentar invitarlas a una copa fin no había ninguna necesidad de tratarlo como el puto culo decirle no mira estamos aquí nosotros todos queremos pasar el rato en plan entre amigos ¿está todo bien? ¿ya está? fin se acaba ahí segundo lugar muy difícil es que un tío le entre una o sea ya les cuesta a los hombres entrarle a una chica recordemos que los hombres se les ha enseñado en el rol activo del cortejo y a las mujeres en el pasivo nosotros no tenemos ni puta idea de lo que es para poder llegar a tener algo alguna vez con alguien tener que siempre tomar nosotras la iniciativa con el enfrentamiento al fracaso que se supone en la mayoría de los casos como para atreverte hacerlo con dos no discúlpame la mayoría de los casos esto no sucede pero en realidad son todas las situaciones cuando te plantean le preguntan un speaker le pregunta a uno de los tipos que cuál fue la última vez que lloró y este dice con el gol de Iniesta de no sé cuánto discúlpame pero recordamos aquello que decía las feministas de los hombres también pueden llorar tenemos que enseñarles a los hombres que pueden ser vulnerables en cualquier contexto no sé qué no sé cuánto es que los hombres son vulnerables en muchos más contextos es que ponerte la imagen delante de que la única forma de que un tipo blanco heterosexual de 40 años llore es con el gol de un futbolista es la imagen estereotipada y más criminalizada del hombre que le pueden llegar a dar y es voluntarioso y consciente sí literalmente es que es patético porque va a empezar ya de por sí se ríen de que llore con el fútbol cuando para mí una persona que llora por su deporte pues vale me parece genial igual que hay gente que puede llorar viendo pátines artísticos yo que sé pero es que como que si fuera la única forma es que el único que habla de todos los que están ahí el resto es que a lo mejor ni han llorado ¿sabes lo que te digo? por así decirlo me explico y después no sé si observaste que solo hay uno al que pone más o menos como un poco más pelele pusilarime justo al que le pusieron de nombre Santi justo al que la chica le dice tú eres un machirulo de manual Santi ese es también el que es verdad ese es el que también hay una chica que dice que le encanta y está poniendo cara como de hay lo que me está diciendo ese si es verdad de joder me voy a tener que forzar con esta en todo el trailer no lo hemos visto hacer nada que se pueda considerar de machirulo pero si la vemos a ella acusándolo de ser un machirulo de manual madre mía la serie salió ya esa o todavía no el 30 de diciembre sale 30 de diciembre no queda nada mira pero ni Crazy dice yo he llorado con varios coletes en mi selección es que no es malo de por si llorar con un col pero lo ponen como si eso fuera malo y como si fuera el único motivo por el que llora un hombre o sea está todo mal y fuera el único contexto en el que un hombre puede llegar a derramar una lágrima exacto está todo mal que no se siente y fuera bebezgo